La soledad se hace carne en mi y la noche parece un desierto pero llegas tu con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el... Recomiendo en esta oportunidad la sede de Anzafe, la capital, aquí en nuestro querido, estimado... No estoy hablando de vos, Rodrigo, iba a hablar del boulevard y del puente colgante y de esta zona. Gracias. Y también, por supuesto, estimado amigo, Rodrigo Alonso, secretario adjunto de Anzafe, la capital. ¿Qué tal? Iba a decirte también secretario general adjunto pero era como un tono castrense. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Bien? Bien, muy bien. Además, esto es un edificio ya histórico, ¿no? La Casa del Maestro... Es lo que te iba a decir también. ...es un edificio histórico en la ciudad. Un lugar muy querido por los actuales maestros pero también por los viejos docentes de nuestra ciudad que han tenido en esta casa un lugar de cobijos. Y por los teatreros, que siempre... También, por los teatreros porque ha sido, bueno, lo que es nuestro salón auditorio, muy utilizado también por los compañeros del teatro y que hasta hace muy poco ha estado funcionando plenamente y, bueno, esperemos que el próximo año también continuemos con todas las obras que se llevan adelante. Hemos tenido grupos de teatro acá en Azazuela Capital, así que, bueno, esperemos retomarlos ya también para esta nueva gestión. Bueno, por supuesto que podríamos seguir hablando de la Casa del Maestro, podríamos hablar del Puente Colgante, pero lo que nos interesa y en todo caso creo yo que a nuestra amplia audiencia y modestamente sabemos que tiene repercusión en nuestro programa por los distintos y diversos sistemas de cable que estamos saliendo, que inclusive nos ha dado una amplitud, no solamente a partir de internet, que es convenzurable, sino por cablevisión, cablevideo, GigaRed y ciudades que se han incorporado también como San Justo, Rafaela y, bueno, creo que el tema de los docentes ocupa y preocupa muchísima parte, por sobre todas las cosas de nuestra audiencia. Época de balance, tiempo de no mirar hacia atrás, sino con el conocimiento de lo que ha sucedido, ver qué es lo que puede pasar, Rodrigo. Así es. Bueno, un balance que hemos transitado en 2013, en donde nosotros entendemos que hemos consolidado algunas de las conquistas de estos últimos años, que lo hemos reafirmado en el marco de la paritaria, esto tiene que ver con todos los procesos de estabilidad de los compañeros. Nuevamente hubo concurso de ingreso para el nivel inicial, primario, especial, ahora para todos los compañeros del nivel secundario, nuevamente hemos conseguido los traslados docentes. Esto es un tema muy importante, ¿no? El tema de la estabilidad. Porque es importante para cualquier proceso educativo que el docente que esté enfrente, el maestro, el profesor, sea un docente no solamente que tenga una remuneración acorde, que nosotros entendemos que hay que seguir discutiendo el tema salarial, sino que también que sea un compañero que sea titular, que sea estable, que sepa que todos los días va a tener ese trabajo y a partir de ahí pueda planificar su vida y también su trabajo docente. Así que para nosotros el tema de la estabilidad es algo muy importante y entendemos que ha sido nuevamente un avance, como también es un avance peso y esto ya prácticamente como primicia para toda la audiencia, de que se han logrado nuevamente la convocatoria a concurso de supervisión, después de hace más de 13 años que no había concurso, muy importante porque es el cargo jerárquico más alto al que puede aspirar cualquier docente y así que hemos logrado esta convocatoria a concurso, que bueno, ya se va a firmar el acta paritaria, va a salir la convocatoria, un hecho muy importante. Así que con el tema de la estabilidad nosotros creemos que hemos avanzado, que ha sido algo muy positivo. Indudablemente siempre hay cosas para discutir y nos parece que sigue faltando discutir la necesidad de crear más cargos. Hay muchos cargos que faltan a lo largo y ancho de la provincia, muchos cargos de especialidades, de música, de dibujo, de tecnología. Están faltando muchas escuelas de la provincia, es necesario que se creen cargos. Es necesario también dotar a las escuelas de mejor infraestructura. Hay muchas escuelas que tienen muchísimos problemas de infraestructura, que son noticia cuando hace mucho calor y cuando hace mucho frío, pero durante todo el año muchas veces las condiciones en que se enseñan y que se aprenden no son las adecuadas. Y esto para nosotros es muy importante, porque nosotros creemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje depende del maestro, depende del alumno, depende también del contexto en donde se desarrolla. Una cosa es enseñar con todas las condiciones necesarias y otras cuando no hay vidrio, cuando no hay material, cuando faltan bancos. Así que estas son cuestiones que están en el debe y que esperemos que podamos ir avanzando y mejorando en este aspecto que para nosotros es muy importante. Ante el inicio del año lectivo, ¿hay alguna prioridad que te gustaría destacar? Sí, por supuesto nosotros entendemos que hay una discusión que es el tema salarial. El tema salarial, nosotros cuando hemos hecho la discusión en este año, en el 2013, tenía una fecha de vencimiento que era en julio del 2013, que es donde cobramos la última parte del acuerdo salarial que alcanzamos con el gobierno provincial. A partir de ahí se empezó a discutir el salario, nosotros estamos exigiendo discutir en la mesa paritaria y indudablemente que el ciclo lectivo 2014 debe comenzar con una recomposición en el salario de los maestros y de los profesores. Porque el aumento que hemos obtenido y que hemos conquistado en marzo del 2013, indudablemente se lo fue evaporando la inflación. Así que nosotros entendemos que el tema salarial es un tema prioritario que debe tener una respuesta. Pero en paralelo a esto, también entendemos que el tema de los cargos, de la infraestructura escolar, de nuevamente garantizar la estabilidad de los compañeros, van a ser temas que van a estar en la mesa paritaria y que también entendemos deben ser parte de ese acuerdo de principio de año que dé por lo menos una claridad en este proceso que vamos a empezar durante el año 2014. Indudablemente la mesa de discusiones está plantada como su propia denominación, la propia denominación, así lo indica, pero hay un buen diálogo, hay un buen diálogo, hay un entendimiento, se están llegando a cuestiones propuestas por ambas partes, pero o no. Bueno, nosotros entendemos que en primer lugar es muy importante tener la mesa paritaria, que es donde se discuten todos los temas. Fijate vos que todo el proceso de estabilidad de lo que estuvimos hablando anteriormente, antes en la provincia se hacía de manera unilateral por el gobierno. Nunca participábamos los trabajadores. Desde hace muchos años nosotros insistíamos en esta necesidad. Desde el año 2008 conseguimos estos concursos de ingreso con participación de los trabajadores. Nosotros entendemos que la discusión en la paritaria es muy importante. Hay temas donde logramos avanzar, en el tema de la estabilidad logramos avanzar. Hay otros donde ponerse de acuerdo es más difícil. Indudablemente que el tema salarial va a ser un tema duro. Indudablemente que nosotros defendemos nuestra posición de trabajadores, la patronal definirá su posición. Intentaremos llegar a un acuerdo, lo que siempre vamos a intentar es un beneficio para los trabajadores. Nosotros creemos que en estas condiciones salariales no podemos empezar el ciclo lectivo. Que es necesario que haya una recomposición. Bueno, se verá de qué manera, se verá cómo serán las discusiones y esperemos que sin conflictos podamos llegar a un acuerdo. Nos debería decir felices vacaciones, no solamente para los trabajadores, sino por supuesto para toda la masa de alumnado también. Exactamente. Pero también queda algo que no sé si está dentro de los cánones precisos, de un periodista o entrevistador. Pero en el caso de que no te pregunté algo que te hubiera gustado agregar, te ruego por favor que nos lo digas. Bueno, también decía que este año para la ANSAFE fue un año donde hemos consolidado un proyecto gremial porque en los inicios de nuestras entrevistas, yo me acuerdo en la entrevista anterior, hablamos de algo que para nosotros es muy importante, que fue la inauguración del nuevo auditorio de la sede provincial. Así es. Donde ya hubo... Es una maravilla. Es una maravilla. Que eso se hizo con los aportes de los trabajadores y que hubo cursos de formación, hay ciclos de música, de música maestro, lo llamamos a ese ciclo, o sea que hay actividades culturales. Eso también consolida una mirada que tenemos nosotros sobre el gremio. Que hablamos de lo gremial, hablamos de defender nuestro derecho como trabajadores, pero también tiene un lugar la formación, tiene un lugar muy importante la cultura. Esto como para poder agregar a tu comentario. Y por supuesto que desearle a todos los compañeros y a todas las comunidades educativas estas felices vacaciones. Pero más que felices vacaciones, felicitarlos por el trabajo que hacen, ¿no? Porque es muy importante y cuando hablamos de balance, hacer un balance de un año lectivo en donde nuevamente se fue consolidando la escuela pública, ¿no? Nosotros en estos días estamos participando de numerosos actos de finalización del ciclo lectivo y si vieras qué lindo y qué orgullo que es para uno como maestro ver cómo nuestros alumnos van promocionando, van subiendo escalones y eso fue producto de un esfuerzo de los alumnos, de los padres y también de los docentes. Así que cuando finalizan los ciclos lectivos podemos decir que hemos hecho una tarea cumplida y que estamos muy satisfechos por el trabajo que todos los días hacemos en el aula. Y ojalá que sea con felicidad, con buena onda y que esos toques, que no me gusta a mí, de alguna manera no es ensuciar, pero tampoco recordar cuestiones que no son gratas, que la violencia que muchas veces se ha estado dando, no es muy habitual afortunadamente en este ámbito, pero tampoco es exento a lo que ha sucedido en algunas escuelas. O sea que yo quiera que sea en felicidad y un retorno con los objetivos gremiales cumplidos y que vaya todo bien. Compartimos tu visión, ojalá que el año que viene podamos seguir hablando de todos estos temas. Exactamente. Y no tengamos que hablar de conflictos que impactan en la escuela. Ojalá que podamos seguir hablando de todo esto que no hace más que enaltecer una escuela pública santafesina que es emblema nacional. Sí señor. Emblema nacional con experiencias pedagógicas tan interesantes como por ejemplo la de Olga y Leticia Cosetini que han marcado una época y han hecho una impronta en la educación argentina. Que no es poco recordar. Que no es poca cosa. Muchísimas gracias Rodrigo Alonso. Gracias a vos. Ha sido un gustazo como siempre. Igualmente. Y estar aquí en este ámbito también nos llena de satisfacción, como decíamos de alguna manera, elípticamente en el inicio de la nota. Gracias. Gracias a vos. Recomiendo.